Ahora siempre escuchan y les saben que la justicia cumple y castilla a los culpables. Fabiola Andrea, Fernando Lagos, un saludo grande para Fernando Lagos y Fabiola Andrea. ¡Matar a los chilenos, no es su deber! 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 ¡Alerta, alerta, alerta, orienta a los chilenos! ¡Alerta, alerta, alerta a los chilenos! Están dejando libres a los asesinos Los llevaron detenidos, no los vimos nunca más El Estado es el culpable, que nos digan dónde están Los llevaron detenidos, no los vimos nunca más El Estado es el culpable, que nos digan dónde están ¡Aleza! 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 ... ... ... ... ... Nuestra Nación está comprometida por la impunidad. Todo el desempeño de Nuestra Nación espera con el enemigo de la fuerza salvada. Y carabineros deben responder, matar a los chilenos no era su deber. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, Santiago! ¡Están dejando libres a los asesinos! ¡Que nos digan dónde están! ¡Por la vida y por la paz! ¡Que nos digan dónde están! ¡Suscríbete al canal!